Y esta canción va dedicada con todo mi cariño y todo mi afecto Para todas las chicas como yo Soy una desatada, con piernas depiladas Sin infalda y tacones me robo las miradas Ya soy toda una dama, pues ya salí del closet Antes yo era Arturo y ahora me llamo Montse Mis labios bien pintados, tacones apilados Ya ve que ahora la ciencia hace muchos milagros Ya ve que la jarocha me puse silicones Me quite los costillas, ya no finjo ser hombre Ay si tu como crees, como no me va a gustar Ay si tu como crees, si me gusta cotorreal Ay si tu como crees, como no me va a gustar Ay si tu como crees, si me encanta de verdad Que viva la liberación Y con todo el sabor hasta California Para ti Nacho Ya no Soy una desatada, con piernas depiladas Sin infalda y tacones me robo las miradas Ya soy toda una dama, pues ya salí del closet Antes yo era Arturo y ahora me llamo Montse Mis labios bien pintados, tacones apilados Ya ve que ahora la ciencia hace muchos milagros Ya me hice la jarocha, me puse silicones Me quite los costillas, ya no finjo ser hombre Ay si tu como crees, como no me va a gustar Ay si tu como crees, si me gusta cotorreal Ay si tu como crees, como no me va a gustar Ay si tu como crees, si me encanta de verdad Ay si tu como crees, como no me va a gustar Ay si tu como crees, si me gusta cotorreal Ay si tu como crees, como no me va a gustar Ay si tu como crees, si me encanta de verdad Que viva la liberación Ay si tu como crees, como no me va a gustar Ay si tu como crees, como no me va a gustar Ay si tu como crees, como no me va a gustar